hola amigos y amigas de youtube esta vez traigo un reto del cual me lo puso a hacer un amigo sobre un cantante de pop hardcore perteneciente a la banda falling in reverse este personaje es el guitarrista y también tecladista llamado ronnie redky espero entonces como siempre que el vídeo sea de su agrado y que me brinden todo el apoyo posible para los que son nuevos no olviden suscribirse y activar la campanita no olviden también compartir el vídeo y darle like abajo en comentarios me pueden retar a dibujar lo que ustedes quieran ya saben que saldrán en la próxima temporada que es la número 8 de los retos brown los dejo entonces observando todo el proceso del vídeo y un gran abrazo para todos un gran abrazo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video